En la zona norte, las enfermeras profesionales aseguran que también mantendrán las medidas de presión al reportar que sus salarios permanecen atrasados, así como el incumplimiento de los acuerdos. Y hemos sido personas trabajadoras, usted no mira a las señoras de azul normalmente en asambleas, las mira en los hospitales, en los centros de salud organizando. Y el gobierno sabe la calidad de recursos que somos nosotros. Ellos saben, la CESAL sabe quiénes somos nosotros. La CESAL sabe que somos profesionales de alta. Entonces, ¿qué le pasa a ellos que no cumplimos? Le preguntamos a los diputados. ¿Irían ellos? No sé si han, creo que no han ido ni al Congreso, pero sí les han pagado su salario. Y entonces, ¿nosotros qué? Hemos ido a los hospitales, hemos ido a los centros de salud y hemos ido a todos lados a trabajar y más promesas y promesas y promesas y promesas. En este momento, nosotros queremos que esa promesa sea real. Porque los derechos de nosotros no son negociables con nadie, con nadie. Con ningún político ni con ningún gobierno de turno. Son nuestros derechos. Y eso lo tenemos bien claro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.